Oswaldo Aguirre, director general del Instituto de Alcoholismo y Fármaco de Dependencia, expuso este miércoles ante el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia el cierre de los Centros de Atención Integral en Drogas. Uno de estos centros que se cerrará es el de Pérez Celedón. La atención aquí se brindará hasta este viernes 31 de abril. Con este cierre, personas menores de edad a los que se les brinda atención integral y especializada en consumo de sustancias psicoactivas, situación de calle y vulnerabilidad socioeconómica se verán afectadas. El Consejo acordó apoyar desde las competencias propias de las instituciones y organizaciones que lo integran las acciones que realiza el Instituto sobre Alcoholismo y Fármaco de Dependencia para obtener el presupuesto con fin de continuar atendiendo a las personas menores de edad en los seis centros de atención integral en drogas y la unidad móvil. Cabe indicar que la interrupción de estos servicios afectará a muchas personas que presentan alguna problemática de consumo de sustancias psicoactivas y han recibido atención integral, especializada y de calidad en los últimos años por parte de los profesionales de cada uno de estos centros de atención. El centro en Pérez Celedón fue inaugurado en noviembre de 2018.